Esta tarde en la Cancillería de la República se realizó la condecoración al embajador de Bolivia, José Percy Paredes Coimbra, con la orden José de Marcoleta, grado de Gran Cruz, con la cual se le reconoce su valioso aporte en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales vinculado al campo político, económico, cultural, turístico e inversiones. ...críticas sobre medio ambiente, inclusión social, etnias y cultural, y muy especialmente en la defensa de nuestra autodeterminación, soberanía e independencia. Los lazos de amistad, hermandad y solidaridad nos impulsan a seguir trabajando en pro de nuestros pueblos, de nuestra gente, de la integración y unidad de nuestra América. Y por eso es que este pueblo mantuvo al comandante Daniel y mantiene al comandante Daniel y a la compañera Rosario, ahora que quisieron dar este golpe de Estado, porque el Frente es indestructible, es un partido bien organizado, con bases ideológicas fuertes, con fundamentos sociales y este 40 aniversario nos garantiza el 50 aniversario y muchos aniversarios más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!